Es el momento. El presidente regional, Marcelino Iglesias, impone la medalla de Aragón a título póstumo a José Antonio Labordeta. Fue en un emotivo acto en las Cortes Aragonesas en el que su mujer y sus hijas, muy emocionadas, estuvieron arropadas por familiares, amigos y políticos. Tras la imposición de este reconocimiento, se guardó un minuto de silencio, roto por la voz de Labordeta con la canción «Ya ves». La ministra de Defensa, presente en la ceremonia, no pudo reprimir las lágrimas al darle el pésame a la familia. La capilla ardiente en el Palacio de la Aljafería permanecerá abierta hasta las 9 de la noche para que los ciudadanos puedan darle su último adiós. Mañana será incinerado en un acto privado y probablemente sus cenizas serán esparcidas por el Pirineo como era su deseo. ¡Gracias!